Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Ya nada que perder A nivel del ámbito corporativo, por ejemplo Por problemas de este arrastre histórico Este desfase histórico Esta diferencia que ya lleva muchos años De desigualdad entre las posiciones que ocupan hombres y mujeres En los ámbitos corporativos Y todavía en posiciones de alta dirección Hace que la mayoría de las personas Que están en posiciones para marcar una diferencia Y generar un cambio Son todavía hombres No está concebida la mujer como para ejercer el poder El poder naturalmente se entiende como un atributo masculino Y esto claramente conspira Porque es algo que ya traemos casi como en el ADN Y que, digamos, desarmar Yo creo que, bueno, que estamos en un buen camino Pero va a llevar mucho tiempo Porque es una cosa que está ya como inscrita en los genes Y acá viene la segunda parte Las mujeres tenemos que entender también Que esto no tiene por qué ser así Hay personas que también quizás te marcan Esas como discapacidades, por decirlo de alguna manera Y que uno se lo cree Que eso es lo peor de todo Y a mí me pasó eso Yo sentí durante mucho tiempo que no podía hacer cosas Y tuvo que venir otra mujer que por suerte vino Y me dijo, vos te das vuelta y lo haces todo de vuelta Y yo, ¿te parece? No sé Y me costó mucho Creer en mí misma Y decir, yo esto lo hice Lo puedo volver a hacer cuantas veces quiera Y ahí es donde tuve como un momento de desilusión Pero también de revelación Porque en el momento en el que digo Yo me voy porque acá esto yo lo hago todo de vuelta O yo soy capaz de todas estas cosas Si bien entiendo que hasta ese momento No lo había podido hacer También tengo la libertad de decir Soy capaz Hay personas que también quizás te marcan Esas discapacidades Por decirlo de alguna manera Y que uno se lo cree Que eso es lo peor de todo Yo creo que hay una diferencia muy grande De autoestima entre el hombre y la mujer A veces en una entrevista La mujer dice que no habla inglés También, pero por qué no se sacó un A en un Cambridge O por qué no pasó con más de 600 puntos en un TOEFL Porque no realmente lo que está comprobado Externamente que le diga que es capaz de hablar un idioma No lo tuvo Mientras hay hombres que en las entrevistas Vienen y dicen Hablo inglés perfecto Y cuando uno compara el nivel de inglés De uno con el otro Ve que la mujer a veces se tira más para abajo Es más autoexigente De lo que debería ser un hombre Entonces la mujer se arriesga menos A venderse De la forma que el hombre se arriesga a vender Yo creo que está mal Que el hombre se venda mejor Pero está mal que la mujer Tenga miedo de venderse Y tenga miedo de posicionarse Como alguien que realmente tiene el valor Y tiene la capacidad de hacerlo Yo creo que la mujer muchas veces Se pone en una posición De no creer tanto en sus capacidades Y dejar ese espacio Para que el hombre lo termine ocupando Hay una frase que a mí me gusta mucho Que es que cuando uno deja el lugar Para las cosas Sucede lo divino Abrí un espacio Para que sucedieran otras cosas Porque creí en esa capacidad mía Eso fue lo importante para mí Hacernos a la idea De que el poder también es una cosa Que forma parte De nuestros atributos Y nuestras posibilidades En la medida En que querramos ejercerlo O sea, ninguna mujer Tiene la obligación De llegar a ser líder De llegar a dirigir nada De lo que se trata es De que aquella mujer Que realmente quiere hacerlo Tenga las oportunidades Y las posibilidades O sea, la elección Tiene que ver Y tiene que estar determinada Me parece estrictamente Por el propio deseo De las mujeres Que aquella mujer Que realmente Quiere hacerlo Tenga las oportunidades Y las posibilidades Que las mujeres Vamos creciendo Vamos creciendo en general Todas como grupo Como sociedad O lo que fuere Vamos a ir ocupando Yo soy una confiada De eso, digamos De pelearla Para que nos validen Por nuestras cabezas Y que, digamos Y que lleguemos A ocupar esas posiciones Que hoy O las tienen hombres O no las tiene nadie Y le aportas Una mirada distinta Que el ámbito de lo doméstico En definitiva También es un lugar de poder Y es un lugar de poder Que a veces A las propias mujeres Nos cuesta resignar Es decir Es muy común Tengo amigas Incluso No, mirá Fulano No se ocupa del nene No se ocupa del nene No puede ser Yo estoy acá El día que viene Y dicen Pero ¿sabés lo que me dice fulano? Se va a llevar al nene A la cancha A ver el partido Digo, buenísimo Van a hacer una actividad Padre Pero ¿a vos te parece? Lo vas a saber cuidar ¿Cómo voy a quedar yo tranquila? Entonces digo Bueno Tenemos también este doble discurso Nunca hemos dejado la responsabilidad De alguna de las tantas responsabilidades Que fuimos asumiendo Entonces hoy todavía Nos queremos hacer cargo 100% de la casa 100% del marido 100% de los hijos Y obviamente con el trabajo Se nos hace más complejo Y no saber compartir No saber delegar Y no saber sacarse Esa responsabilidad De encima También es un tema Es un tema bastante importante Nunca hemos dejado la responsabilidad De alguna de las tantas responsabilidades Que fuimos asumiendo Creo que la libertad De poder elegir lo que queremos Implica los espacios Que vamos ocupando Pero creo que también Es una maduración de la sociedad Y una maduración Del ser femenino Digamos Y el rol femenino Donde nos vamos poniendo Nosotras Las restricciones Las veo en mis amigas De hecho hemos tenido Algunas conversaciones Entre nosotras Y muchas veces Hablamos De ellas Me dicen Yo no sé si Esto que me pasa a mí De la maternidad O de no No trabajar O no tener una carrera Es elección mía O es lo que me tocó O dejé que el mundo Haga conmigo Lo que el mundo quería Creo que Eso pasa mucho Digamos Ella podría haber tenido La opción en un momento De quedarse en casa Cosa que es totalmente respetable O sea no quiero darle Un sesgo negativo A decidir quedarse Con tus hijos en tu casa Lo que digo es Una elección De otras tantas No es un mandato Ni está escrito O sea Si alguien lo hace por elección Bien hecho Y si alguien por elección Quiere balancear Y quiere seguir su carrera Profesional Porque es importante Perfectamente puede criar hijos En ese contexto O sea De hecho Bueno Yo no me siento Haber sido desfavorecido Para nada Porque mi padre Y mi madre Ya han trabajado fuerte Durante toda mi infancia Para nada O sea No lo sentí En lo más mínimo Con lo cual Por eso digo Hay que creo que Revalorizar la palabra elección En estas cosas O sea Y desvalorizar un poco El concepto de mandato O sea Un mandato no es tuyo O sea Estás viviendo la vida de otro En definitivo Cuando se hizo un mandato Todavía más Cuando se hace esos mandatos De los que ni siquiera Sos consciente Un mandato no es tuyo O sea Estás viviendo la vida de otro Yo cuento siempre Una experiencia que tuve En General Motors Cuando tuve un caso De una segunda reestructuración Se me fueron Cinco chicas Entre 25 y 35 años Y esa es una década Muy importante Porque ocurren Dos importantes Acciones O momentos En la vida de la mujer Es probablemente Su primer embarazo Y es su primer promoción Y es un momento dual Donde la mujer no sabe Si le pone mucha energía A su trabajo Y si llega a tener un bebé En esa época Queda muy dividida Y hay una presión muy fuerte De madres De suegras De realmente poder Seguir trabajando Cuando a veces Lo que el sueldo Que recibe Mal que mal Le alcanza Para pagar Una niñera O pagar Una guardería La compatibilización De la vida profesional Con la vida personal Y la familia Y este es un tema Que vos lo habrás visto No importa el nivel De las CIOs Con las que te sientes Todas de alguna forma Plantean Esta misma Ecuación Y resuelta Y yo creo que acá También hay varios aspectos Para atender Unos que tienen que ver Por supuesto Con lo que venga de afuera Así como facilitar La vida de la mujer Que es madre Y que es profesional Para que no pierda Ninguno de los dos campos Entonces bueno Desde el homeworking La tecnología Digamos en ese sentido Presta un servicio Y una ayuda maravillosa El tema de las guarderías En el lugar de trabajo O sea que la mujer No tenga que pagar Y además Este tranquila Digamos de donde está Su chiquito Cuando está trabajando Y una cantidad De beneficios Como las licencias Por paternidad Entendiendo que el hijo Finalmente es 50 y 50 Y acá voy a otro punto Yo digo Así como tenemos que Apostar A que haya un 50 y 50 De representación En los directorios Esto también tiene que reflejarse Puertas adentro de la casa O sea Los hijos El cuidado de la familia La atención de lo doméstico Tiene que ser una responsabilidad Absolutamente compartida Cómo facilitar La vida de la mujer Que es madre Que es profesional Si los hombres No se involucran debidamente Toda esta transformación cultural Que hace falta Va a demorar muchísimo tiempo más Porque somos todavía Los hombres Y esperemos que Esto se acelere Pero va a llevar muchos años Lograr una Igualdad 50 y 50 Porque el atraso Es de siglos Entonces Si somos más hombres Los que estamos en posiciones De marcar la diferencia Y de generar un cambio Somos los hombres Los que tenemos que sumarnos Para acelerar Esta transformación cultural Si los hombres No se involucran debidamente Toda esta transformación cultural Que hace falta Va a demorar muchísimo tiempo más La diversidad agrega valor La diversidad Nos permite otro tipo de discusiones Otro tipo de miradas Otro balance En las decisiones La realidad es que Es muy necio pensar Que una sociedad Integrada 50% por un génico 50% por el otro Puede ser entendida De una manera cabal Y que agregue valor Solamente Por una mitad Desde ese punto de vista Hace todo el sentido del mundo Y la realidad es que Mi experiencia es que A nivel negocios Y a nivel resultados Ya sea funcionales O de negocios específicamente Los resultados Han siempre sido Muy muy positivos Cuando las mujeres Ocupan el lugar Que tienen que ocupar Que es el mismo Que puede ocupar el hombre Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder